... Mi nombre es Horacio Rafart, soy actor y director del grupo teatral argentino La Cuarta Pared... ...un grupo que ya tiene 25 años desde su fundación. Hemos podido recorrer escenarios de más de 30 países de todo el mundo. Estamos acá en Lima, ya somos conocidos acá, ya hemos llegado varias veces a esta ciudad... ...para presentar la obra de Ernesto Sábato, El túnel... ...inspirada en la novela homónima de Ernesto Sábato... ...donde cuenta la historia de un pintor, Juan Pablo Castel... ...que tiene unos tramas existenciales bastante fuertes... ...con una persona que él conoce, un personaje llamado María Iribarne. La novela fue escrita en el año 48 y fue traducida en más de 20 idiomas. También fue admirada esta obra por Albert Camus... ...y varios maestros del existencialismo. Vamos a estar presentándonos acá en el Centro Cultural Ricardo Palma... ...en el Arco 770 de Miraflores... ...a partir del jueves 18 de enero hasta el domingo 5 de febrero. Vamos a ir de jueves a domingo a las 8 pm. Y bueno, los esperamos a todos para que puedan compartir con nosotros este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!